en Twitter, arroba ICO Medios 1220. Esto es ICOs del Rojo Radio, por AM1220, ICO Medios. Trece años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. ICOs del Rojo Radio, aupician este programa las siguientes empresas. Electrocred Hogar, Pelme Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tavo, La Mía Chitá, Distoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Servicar Sur SRL, Rectificadora AMG. ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, muy bien, buenas noches, bienvenidos. Viernes, viernes 28 de abril ya. Son las 22.03 en toda la República Argentina y damos comienzo a una nueva edición de ICOs del Rojo. Sebastián Saico, quien les habla, y durante esta hora vamos a estar informando, analizando, opinando y debatiendo sobre toda la actualidad del mundo independiente con todo este tema de la colecta, con lo de Santiago Maratea. Pero antes, pequeño aviso institucional, los invitamos a todos a suscribirse al canal de Ecos del Rojo TV. Recordemos que nuestro canal principal está con un strike y mientras tanto, hasta que dure el strike, no podemos transmitir en vivo. Así que debido a esto tuvimos que abrir la cuenta secundaria. Ahora sí, empiezo a jugar, voy con el inside izquierdo que tengo aquí, que nos va a acompañar esta noche, el señor Daniel Martínez. Buenas noches, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quién le gusta más? Antonio Sastre, Mario Fernández, Ernesto Grillo, Mario Rodríguez, Raúl Armando Savoy, Ricardo Enrique Bocchini. A vos te veo como Rosentano. No, ese sería usted, por el peso. O por los movimientos de manos. ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Cómo anda? ¿Qué semana, no? ¿Qué semanita, eh? Luego del papelón del domingo anterior en el estadio de River, donde hacía demasiado tiempo que no veía el baile que Independiente tuvo que digerir durante buena parte de los 90, que no remató una vez al arco de Armani, vino otra cosa que cambió, no sólo el panorama en Independiente, sino que ha tenido un poder mediático como hacía pocas veces, demasiado tiempo, pocas veces recuerdo algo en Independiente, que fue lo de Miguel Ángel Santoro y Santiago Maratea en el día de ayer. ¿Cuánto hace que Independiente no tenía un impacto mediático como el de ayer? Años. Y al mismo tiempo, algo que vuelve a quedar reflejado, ¿no? El futbolero en la Argentina puede perder más de una cosa. El amor por la camiseta, por la divisa, por el escudo, no lo pierde jamás. Y una vez más, como ya va quedando demostrado, a Independiente no lo ha de salvar la directiva actual, la que pasó o la que venga. A Independiente lo va a salvar, y no lo digo por una cuestión demagógica, la gente de abajo, el de base, el que va a poner todo sin pedir nada a cambio para sacarlo adelante. Y no me cabe ninguna duda que esto tarde o temprano va a terminar bien, con matices, con cosas que nos puedan gustar o no. Pero que está encaminado a que la gente Independiente se movilice, coloque el dinero y lo saca adelante, no me cabe duda. Bien, ya lo... Igual ahora vamos a estar largo y tendido sobre este tema. Pero ahora voy con el inside derecho al hombre de la gorra, que hoy no la trajo, el señor Diegui Enrico. No, ¿cómo Diegui? ¿Diegui? ¿Cómo Diegui? ¿Diegui, no? ¿Cómo le dicen ahora a usted? Se está sumando las pavadas del señor Martín, usted. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda, Diego Enrico? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Yo me veo más como un carrizo de esos jugadores. ¿Sebastián o Fabián? No, no, no. ¿O Carlos? No, Fabián, Fabián. Fabián, no. ¿Radiólogo? Sí, 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 sí. No quiero decir esto que pasó por Huracán, que en esa época, como la que jugaba de 5, que salió de las impiedades de Boca, se me fue el otro burro que tuvimos en Independiente. Mamita querida. Pero no. ¿Cómo te pegó? Igual déjeme contestar al señor Martínez. Ah, igual sí, por favor, contéstele. Esperemos que en una futura comisión directiva sí nos pongan en el lugar que nos corresponde. Sin dudas. No, a ver, el mensaje, ya me tiré hacia allá abajo. El mensaje es de esperanza, de ilusión, pero la que tiene que encaminar definitivamente es esta directiva, la que lo reemplace a Independiente. Pues no sea cosa que en dos años tenés que hacer otra colecta. La colecta, bienvenido afuera. La ilusión de la gente, la movilización de la gente de Independiente, que masivamente empezó a aportar y va a seguir aportando, no me cabe ninguna duda. Ahora, institucionalmente, quien tiene que conducir, dirigir y encaminar de una vez por todas a Independiente es la dirigencia. Totalmente. Esta dirigencia te puede acomodar, grandeza no te va a dar. Eso estoy seguro porque los conozco y grandeza no te la van a dar. Lo que sí que, bueno, por lo menos que acomoden para que el próximo que venga, crucemos los dedos, nos dé el lugar que nos merecemos, ¿no? Que creo que Independiente se merece largamente. Pero bueno, sí, con lo de la colecta uno está... Ahora, ustedes saben que cada vez que Independiente da un paso, se moviliza un sector importante del periodismo nacional, no casualmente para elogiar, sino siempre para ver el pelo en el huevo. Ayer tuve que oír, por ejemplo, a destacadísimos colegas con amplio conocimiento de la actualidad y la historia de Independiente decir que esto es un papelón, que Independiente atraviesa por la mayor humillación de su historia, que esto no tiene parangón en el fútbol argentino. Y esto hoy lo vamos a rebatir con un argumento, que es citar momentos de la historia de Racing y San Lorenzo y más que nada de Bocchi y de River, y veamos según la óptica de más de un colega, si esto es o no un papelón mediático que inició Independiente en el día de ayer a través de Santoro y Maratea. Cotejando con la data en la mesa y rectificando como hay que hacerlo. Así terminamos de una vez por todas con determinadas historias. No es ningún papelón, Daniel. Claro que no lo es. Es una forma más de recaudar y el hincha a ayudar, porque hoy aporta no solo los socios, sino también los hinchas comunes pueden aportar. A ver, yo lo dije el miércoles. No voy a incentivar ni tampoco a decir que no se tiene que hacer. Cada uno, porque cuando hablamos de plata, yo prefiero, o sea, es un tema personal de cada uno, lo dije el otro día. Sin dudas. Cuando se habla de plata, muchachos, yo no voy ni a incentivar ni a decir que no lo hagan. Punto. Cada uno sabe lo que tiene que hacer o lo que puede hacer, porque mucha gente por ahí tiene ganas y no puede. Me parece perfecto. Porque también estoy viendo, como vos decís, Daniel, que fulanito tiene que... Vos no sabés si quiere quedar comprometido, algo que por ahí puede estar dudando. Porque, a ver, vos podés... A ver, hay jugadores independientes que podés estar dudando de si está bien o no está mal. Y tampoco lo tienen por qué hacer. No, no tienen por qué, pero... Lo tienen por qué hacer. Si bien te pueden ayudar, está bien. Pero hay que ver si se quieren involucrar... Nadie lo exige. Se quieren involucrar que algo que si después sale mal... Quedan pegados. No, no, no. Y ahorita también pueden quedar pegados los que incendian. Por eso yo siempre digo, cada uno tiene que hacer lo que siente, lo que le da o lo que puede. Porque muchos por ahí quisieran hacerlo y no pueden. Tal cual. Me parece... O hay gente que lo puede hacer y dice, no, no quiero. Está bien, perfecto. Está perfecto. No vas a ser ni más ni menos hinchas independientes. Porque esta es una situación que se llega de una forma que no es culpa de los hinchas. No, para nada. No es culpa de los hinchas. La verdad es esa. Por eso tampoco estás en la obligación de decir, me mandé una cagada. Y vos decís, ¿y cuándo votás? Y cuando votás en la lista se aparece muñeco. Yo siempre lo digo. Hay uno que está en esta comisión directiva que fue vicepresidente de Sacaluea y estaba en la mesa chica de Comparada pero no figuraba como comisión directiva. Hasta fue a hacer pases al exterior. Entonces, no es culpa tuya si después aparecen ciertos personajes como puede pasar ahora. Bien, Diego, te tengo que cortar porque ya tenemos, está conectado con nosotros y tengo el honor y el privilegio de darle la bienvenida. Está Miguel Ángel Pepe Santoro. Te saludo, Pepe. Muchas gracias por estar al aire con nosotros, por salir. Te habla Sebastián Saico y te doy las bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Bueno, Pepe, primero te quería consultar cómo fue que Marateas, cómo entraste vos en esto de la colecta a ser como la gloria del club que acompaña a Santiago. Fue un poquito inesperado. Inesperado en el sentido, no porque me haya elegido. Él quería una persona que esté identificado con el hincha de Independiente y que tenga simpatía con el mismo hincha. Bueno, me eligió a mí. Y bueno, me pareció muy bien. Yo seguía mucho a Maratea porque soy de la persona que si puedo hacer bien lo hago y él tiene esa particularidad y en otras oportunidades que ha solicitado al servicio de la gente yo estuve de acuerdo con él y colaboré. Así que, si bien no lo conocía personalmente, para mí fue un placer poder estar compartiendo con él este fidel de comiso. Miguel, he compartido con usted comidas, invitaciones a peñas, notas periodísticas, pero pocas veces lo he notado tan emocionado como en el día de ayer. Daniel, vos sabés que hay cosas que se sienten mucho. Más cuando uno quiere la institución y hay gente que quiere colaborar con el club. Lógicamente, uno cuando tiene que pedir cosas y más de esta manera con algo que uno quiere y que quisiera ser la realidad, se emociona. Se emociona porque se acuerda de mucho. Yo he vivido muchas etapas. Vos lo sabés perfectamente, conocés al dedillo cuál es mi currículum y bueno, uno se tiene que emocionar. De otra manera, esto se siente de una sola manera. Se siente con mucho sentimiento. Se notó. Se notó durante toda la reunión y fundamentalmente en cada una de las notas que usted tuvo la ocasión de hacer en el día de ayer. Por eso es que más de uno se vuelca, además del respaldo que pueda tener el nombre de Santiago Maratea, por lo que significa para la gente independiente Pepe Santoro. Bueno, el motivo, ese cariño que tiene la gente conmigo y la identificación que tiene conmigo es que ha llevado a la gente para que acompañe a Maratea en esto. Por suerte uno se siente orgulloso, muy feliz, muy feliz por cómo está respondiendo la gente, no solamente acá en la Argentina y no solamente la gente independiente. Sé que gente de otras instituciones están tratando de colaborar. ¿Crees que eso para uno que ha vivido mucho de la historia independiente se siente muy bien? Pepe, te consulto, ¿te tuviste que instruir a la vez que, como mencionó Santiago en la conferencia, en todo el tema de lo que es administrativo y cómo manejar el fideicomiso? ¿Vos también participaste de esas instrucciones, de esa manera de aprenderlo? Yo soy la persona que estoy participando como representando al hincha de Independiente. y estoy junto con él en el fideicomiso. Soy la persona única que le puede pedir explicaciones. La plata la va a manejar Maratea. Yo lo que tengo que hacer es tratar de estar siempre presente, que no creo que tenga que llegar a nada, porque creo muchísimo en él. Y la manera de pensar de él y, bueno, lógicamente esto a nosotros nos va a beneficiar y va a ser muy transparente de todo, como lo dijo bien clarito ayer. Pepe, una pregunta. ¿Qué se siente ser la imagen, a ver, de la decencia sería en este caso? Porque el hincha confía en usted, no en los dirigentes. ¿Lo pensó de esa manera en algún momento? Sí, ¿cómo no lo voy a pensar? Es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad grande que yo me siento identificado con eso. Que desgraciadamente estamos viviendo momentos muy, en ese sentido, muy difíciles porque la gente no cree. Pero vos fíjate que acá se trató de apartarse de la parte política o de la parte dirigencial. Esto lo va a manejar Maratea, y lógicamente con mi consentimiento. Pepe, te hago una consulta. Hubo una época en Independiente que se hablaba de la escuela de Pepe, que en el arco estaba el ruso, Gavarini, Ustari, Asman. Hoy en día todos ellos forman parte de esta colecta. No sé si tuviste contacto con ellos, pero a vos, ¿cómo le instruiste el amor por Independiente? Hoy se refleja en ellos colaborando, quizás porque no pasaron también una época gloriosa en el club. ¿Cómo te afecta y cómo lo vivís vos que estos arqueros que vos viste crecer hoy en día también estén colaborando en el club? La verdad es que me siento muy bien, muy contento, muy feliz. Quiere decir que el trato que ha tenido ellos acá con Independiente, lógicamente como alumno de uno, se siente muy identificado. Muy identificado en el sentido de que ellos, si bien es cierto que no salieron bien de una buena manera, pero el problema no es con el club, sino con la institución, con el dirigente. Pepe, ahí Maratea salió a decir que se acercó un dirigente y cómo se tenía que manejar a nivel imagen, que bueno, que medio como que lo sacó, lo corrió Maratea. ¿A usted también se le acercó algún dirigente? ¿Hacía algo parecido con Maratea? No, 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 para nada. El sentimiento de Maratea con uno es después de haber estado una reunión que tuvimos en Neuquén, cuatro horas que estábamos esperando, charlando y explicándole lo que es Independiente, lo que era Independiente, lo que vivía en Independiente y el cariño que tiene uno por Independiente. Perfecto. En 24 horas la colecta ya lleva 500 millones de pesos. ¿Esperabas semejante repercusión, Pepe? O sea, ¿creías, tenías algún número de mente? ¿Esperabas que fuera a este nivel? Yo creo que la colecta se pensaba así porque conozco a la gente Independiente. Si yo te digo que cuando esto a las 12 de la noche, que era del día jueves, que empezaba el día jueves, no pude dormir en toda la noche por el teléfono que estaba, no se sabe, que estaba permanentemente llorando. Y lógicamente la gente quería saber si ya había que poner, repositar, qué es lo que quería hacer. Ya quería participar de esta movida. No es para menos. Y yo siempre digo, ¿no? Hay trayectorias que marcan a fuego el destino de un club. Y la de Miguel no me cabe ninguna duda. Lo que significó como arquero, lo que alguna vez un colega lo denominó el bombero, cada vez que tenía que apagar un incendio como técnico interino. Y ahora, marcando otro camino, ¿no? Poniéndose al hombro una campaña para sacar Independiente del caos económico en el que se encuentra. Sin dudas. Bueno, esos son los sentimientos que vos aprendiste desde chicos. Yo tuve la fortuna de ser bien pibito, cinco o seis años, y mi papá ya me llevaba a la cancha y veía el primer equipo, que era un orgullo verlo en ese momento, ¿no es cierto? Y bueno, empecé a tener ese cariño después que inicié en divisiones inferiores y se fue acrecentando. Y bueno, hoy en día, vos sabés perfectamente que Independiente es mi segundo hogar. Sí, lo hemos hablado más de una vez. Pepe, una pregunta, ya te saco de esto y te llevo, ahora recién acabás de decir que ya de chiquito ibas a la cancha. ¿Quién era tu referente? ¿A quién mirabas para cuando decís, bueno, yo quiero atajar como él? Mirá, yo vi muchos arqueros. Independiente, estoy hablando de la etapa de Simonetti, estoy hablando de la etapa de Abram, pero el arquero que más me impresionó y que yo me ponía mucho atrás del arco era Julio Cosi, un arquero que daba mucha enseñanza y aprendías, aprendías porque tenía mucha experiencia cuando llegó acá Independiente y después cuando uno empezó a jugar, este, cuando recorría la parte de Centroamérica, principalmente la parte de Colombia, de Julio Cosi lo que hablaban era una cosa impresionante, que lo orgullecía no a uno como argentino sino como arquero, que un arquero argentino que esté en la boca de tanta gente que lo había visto jugar. Recordémosle, Miguel, a los más jóvenes que luego de haber sido campeón sudamericano con la Argentina en el 47, emigró en medio de la huelga, vistió el buzo de arquero del Dorado, aquel legendario arquero de Millonarios que fue tricampeón consecutivo en la liga de aquel país, que cerca estuvo de haber fichado para el Real Madrid que vuelve a la Argentina para jugar nuevamente en Platense y en el 56 recala en Independiente. Tres temporadas en el club y un dato que no es menor, en el 57 Independiente tuvo una campaña regular, terminó octavo, sin embargo, Julio Cosi tuvo el arco menos vencido de todo el año y un mérito que nadie se lo puede quitar. Alguna vez, siendo arquero de Independiente en un clásico, le atajó un penal nada más y nada menos que al loco Corbata. Vos sabés, vos sabés, Daniel, Corbata en ese momento, yo estaba atrás del arco, estaba atrás del arco, y Corbata era muy efectivo, no había errado penales, y Julio Cosi en ese sentido vilumbró, vilumbró la posibilidad de que Corbata y era una persona que antes de llegar a la pelota giraba para un lado o para otro y te cambiaba sobre la marcha. Y Julio lo adivinó, lo esperó y bueno, tuvo la fortuna de atajarlo. Yo estaba atrás del arco y lógicamente aplaudía como loco. No era para menos, ¿no? Pepe, las últimas dos rápidas que te quiero hacer, ¿sabés si hay algún tiempo estipulado para que dure la colecta? ¿Lo hablaron eso o es hasta llegar al objetivo principal? Yo pienso que el objetivo principal es conseguir lo que Independiente necesita. Bien. Y por último, Pepe, te pido si le querés decir a los hinchas que todavía quizás no se animaron a colaborar o a los que ya colaboraron a toda esta gente que puso esta plata. ¿Qué les querés decir a todos ellos? Que tengan confianza, que tengan fe, que esto se está haciendo con todo corazón y que lógicamente el anhelo es sacar de esta situación a Independiente. Independiente de su momento fue el fiel reflejo del fútbol argentino en todo el mundo. Así que si pueden colaborar, que no lo duden y bienvenido sea para el mejor del Rojo. Perfecto, Pepe, te agradezco mucho. Te saluda Daniel Martínez. Un abrazo, Miguel, el reconocimiento eterno cada vez que nos encontramos, el agradecimiento por habernos atendido, un saludo a la familia y ojalá que esto termine de la mejor manera en favor de Independiente. Muchas gracias. No, por favor, es un placer grandote. Mando un abrazo, Daniel. Sabés que te estimo mucho como profesional y que como persona te quiero. Un abrazo grandote. Igualmente. Muchas gracias, Pepe, por estar al aire con nosotros. Te saludamos. Hasta ahí... Un pedazo enorme de la historia no solo de Independiente, del fútbol argentino. Ese... La verdad, yo no lo puedo creer haber tenido a Pepe al aire. La verdad... Es que uno se pone a analizar lo que ha significado, ¿no? Al margen de los títulos, las diez vueltas olímpicas que tuvo con Independiente, marcó etapas que todavía no se han podido quebrar. Ser el arquero que mayor cantidad de penales detuvo en la historia de Independiente. Ser el primer arquero en la historia del club en contener un penal en la Copa de Campeones, lo que hoy día se denomina Libertadores de América. Y algo que nunca nadie le podrá quitar jamás. El primer arquero en ganar una final continental a nivel de clubes sin que le marquen goles en la ida y la vuelta, Independiente Nacional de Montevideo, fue él. Lo que no pudo, Maidán en el arco de Peñarol. Gil Mar, doble campeón del mundo con Brasil en el arco del Santos, lo pudo Pepe. Debutó internacionalmente en el centenario arco en cero con Nacional. Jugó el desquite ante Nacional de Montevideo en la doble visera, el golazo de Mario Rodríguez, el ídolo del papá de Diego. Bueno, el golazo de Mario y lo que atajó Pepe. Por eso digo que semejante trayectoria que nos trate con el respeto que lo hace, que es habitual, con y sin el micrófono abierto, que son dos cosas para analizar en más de uno y que uno nunca se lleve un golpe bajo de él, al contrario. Vos lo conociste personalmente, vos sabés de lo que estoy hablando, la impresión que te lleva. Lo vi en la conferencia, también le hicimos una nota cortita con Juli, con Julián Palacio, le mandamos un saludo, está operando hoy. Y sí, a mí, yo que soy mucho más chico y no tuve la oportunidad de verlo, me movilizaba, me ponía las pelas de punta, pero también esto que decís vos, su manera de ser, su predisposición y su educación con cualquiera que estuviera ahí. Sebastián, hay una anécdota que pinta de cuerpo entero lo que significó Pepe en Independiente y por qué no en el fútbol argentino. 4 de agosto del 74, el último partido que él juega. Independiente le gana 2-0 a Racing, goles de Bochini y Sagiorato. La ovación del público de Independiente cuando fue reemplazado e ingresó en su lugar Carlos Gai. El aplauso de la gente de Racing, pero previo al comienzo del partido, la puerta metálica del viejo camarín local, el que estaba a un costado de la visera, por debajo, en este caso en particular del sector de vitalicios, golpeó a alguien la puerta y pidieron hablar con él. Le entregaron un pergamino firmado por todos los integrantes, por el respeto con el cual siempre lo habían tratado. ¿Saben quiénes eran? Los integrantes de la Guardia Imperial. ¿Ustedes imaginan esto hoy, previo a un clásico independiente de Racing? ¿Cuántos ha perdido eso hoy en día? ¿Cuántos ha perdido eso hoy? Bueno, imagínense lo que significó Pepe. Yo lo noté emocionado más de una vez, pero hay dos que me quedaron grabadas. Cuando estaba despidiendo a un amigo de la infancia, a Roberto Perfumo, y ayer. Se te viene toda la vida junta, ¿viste? Ese, la verdad, es muy duro y te mueve mucho porque capaz nosotros a veces nos sentamos acá, hablamos, tratamos de hacer concentrarnos en dar lo mejor de nosotros, en un labor periodístico y demás, pero cuando nos moviliza y nos tocan estas cosas que para cada uno de nosotros, para todos los hinchos independientes es la pasión, te revuelve, te mueve cosas que son difíciles de explicar y me pasaba viendo todos los nenes que capaz no tienen plata, nenes chiquitos, o todos los que se están matando que no llegan a fin de medio y decían, loco, pongo lo último que me queda en los ahorros o no salgo o no me compro algo, o nenes chiquitos que decían, papá, papá, los ahorro en billetera y le da la billetera al padre, ¿ves? Todas esas cosas y te matan. Pero ¿cómo no te vas a conmover? Y te mata. Si hasta esto lo ha comentado y hoy lo hablaba con Diego, gente que no es independiente, gente que por ahí no se identifica con Santiago Maratea, pero pone el hombro desde el lugar más humilde y tal vez con el menor poder económico para sacar independiente del caos en el cual los responsables y culpables nunca se hicieron cargo y lamentablemente nunca se hizo una denuncia con nombre y apellido para que esos responsables y culpables como mínimo nunca más en la vida pisen independiente porque esto que ha pasado no es casual esto es una causalidad de años y de décadas de abandono absoluto como mínimo ¿le puedo hablar un poquito de eso con respecto hoy que salió a hablar el Indetti por Tayser quiero tocar un poquito ese tema este si cerrando creo con el esto de la de la emoción o sea todo el hincha mismo José Chatruc identificado de rival de Racing ha colaborado y me parece fenomenal lo que salió a decir al aire y como se defendió de los acérrimos que lo bardean por todo pareció una clase magistral de como deberían ser las cosas no solo él también un montón que como decís vos Dani son ajenos pero es emocionante y ojalá se pueda llegar al objetivo ojalá tengamos dirigentes como la gente pero en lo personal a mí me me quebró estaba en el hall y me quebró ver salir de la conferencia que ya estaba el link de Pau y ver el mensaje de mi familia voy a ser particular de mi tío mi tío no puede ser socio porque no se puede bancar la cuota y ver un mensaje de que quizá no puede llegar a fin de mes pero me mandó y me dice ya colaboré pero sin dudas y ahí me me partió me hizo acordar de mi viejo mi vieja me viene y me dice Tomás Eva el nombre de papá me dice y me partió también pero lógicamente porque vos además de ser un profesional tenés un sentimiento como está emocionado Diego en este momento como lo estás vos como me quebré yo en un momento determinado y como lo vi ayer emocionado a Pepe como pocas veces en la vida lo he visto y tengo el honor de haber compartido más de una reunión con él de haber visto notas de haberlo visto jugar pocas veces lo vi como ayer porque le tocó la fibra íntima porque se identificó seguramente con el abuelo con el padre como él recién lo comentaba que lo llevaban a ver independiente lo que significaba para él tener delante suyo a un ídolo de la infancia como Julio Cosi y al mismo tiempo lo que significó para toda esa generación haber debutado en la primera del equipo con el cual simpatizaban y haberle cambiado para bien la historia independiente haberlo colocado en un lugar que nunca debió haber abandonado de ser el equipo más grande en su momento de la Argentina de Sudamérica y hasta del mundo Pepe tiene el honor de haber sido el primer capitán en la historia del fútbol mundial en haber levantado tres copas oficiales en el mismo año libertadores interamericana intercontinental cuando no se jugaban Sebastián la cantidad de copas que se juegan hoy cuando con Diego lo hemos comentado más de una vez ir de visitante era colocar un pie en el aeropuerto y ya te hacían sentir visitante y ni que hablar lo que era el hotel y por ejemplo la madrugada previa al comienzo del partido lo que eran los camarines cuando no había luz o cuando por ejemplo el utilero tenía que ir con un sol de noche ¿por qué? porque llegaban al vestuario y no había ni una bombita y cuando teóricos fotógrafos se ponían detrás del arco no a sacar una placa sino a pegarle al rival que tuvieran cercano bueno todo eso hizo que esa generación de jugadores se sobrepongan a todo tipo de adversidades y hayan jugado de la manera que lo hicieron como alguna vez dijo un compañero de PP en Independiente estuvo poco tiempo pero me quedó grabado esa frase el mudo Julio Montero Castillo vos eras visitante desde el momento que cruzabas la frontera y hasta que volvías a tu país seguías siendo visitante te lo hacían saber en todo momento estabas durmiendo pero ibas imaginando lo que iba a pasar el día del partido igual quiero aclarar algo de todo eso que dijiste creo que tiene algo más importante PP la imagen de honestidad que muchos atrapan no la tienen ni la van a tener nunca los del pasado que ya tenían que estar expulsados del club no sé por qué no los expulsan y los que están hoy en esta comisión que se mueren aunque sea un 3% de esa imagen honesta de PP un 3% y ojo que esto no es un cheque en blanco para nadie y esto es para revisar de manera profunda la política de Independiente un particular ajeno al club y una gloria de Independiente movilizaron a la gente aún al más humilde como recién comentaba Sebastián para poner lo que hay que poner ¿cuántos dirigentes actuales o recientes del club pueden convocar una colecta y movilizar lo que se movilizó en el día de ayer y esto recién empieza? bien es para analizarlo pausa y ya seguimos con más Ecos del Rojo ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook ecomedios live electrocred hogar todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en electrocred financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país camioneros municipales aeronavegantes trabajadores de peajes empleados del vidrio y empleados de seguridad comunicate al Whatsapp 11 59 19 47 09 ingresa a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme instalaciones industriales más de 60 años de trayectoria trabajamos para toda clase de industrias siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme Almeida 2636 a San Martín 4759 2383 pelmesa.com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de Transporte de Carga Logística y Distribución de Mercaderías en Capital Gran Buenos Aires e Interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología Llámanos al 15 5 021 3694 Levas TR Levas estándar y de competición trabajos con garantía Santo Tomé 4233 Capital Teléfono 4567 8705 Seguinos en Instagram arroba levas guión bajo TR Dolce Tropea fábrica de helados artesanales asesoramiento heladerías servicio a restaurantes los mejores productos y la mejor atención llámanos al 3528 0980 con Dolce Tropea se te hace agua la boca TG Amortiguadores venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías zonales y regionales teléfono 11 5179 6295 Seguinos en Instagram arroba amortiguadores DG Complejo hotelero hostal del mar departamentos de 1 2 y 3 ambientes totalmente equipados a media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal si venís a Santa Teresita venía hostal del mar calle 40 número 133 consultas al 11 5053 6630 La posta de Tavo complejo de cabañas ubicado en Bransen hotelería de campo salón para eventos La posta de Tavo ruta 210 kilómetros 62 y medio Bransen provincia de Buenos Aires seguinos en Instagram arroba la posta de Tavo La Mía Chita Lanús discoteca y club nocturno venía a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires todos los fines de semana estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2.992 esquina blanco encalada Lanús Osvaldo Itria Eijo productores asesores de seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5.472 remedios de escalada teléfono 114421 1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido tranquilo y familiar para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35 número 396 Santa Teresita Teléfono 114421 1947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llámanos al 4236 1648 o 4291 2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros Standard y competición Garantía de calidad y rendimiento Blas Padera 837 Villa Bosch 3 de Febrero Buenos Aires 011 21 45 1500 en Instagram en Instagram arroba AMG guión bajo rectificadora Muy bien seguimos en Ecos del Rojo pasó un bloque emocionante para todos nosotros para todos los hinchas independientes tuvimos al gran y al único e inigualable Miguel Ángel Pepe Santoro con nosotros la verdad fue un privilegio le recordamos a todos los que están escuchando que el 12 de mayo se sortea la camiseta roja titular de Independiente la temporada pasada para participar tienen que mandar un whatsapp al 1139 27 14 14 con su nombre apellido y los últimos tres números de documento y ya están participando les recordamos que los que participaron del sorteo anterior ya están participando para este así que quédense tranquilos señor Daniel Martínez ¿qué repercusión tuvo todo esto toda esta semana toda esta movida no solo en el mundo independiente sino en los demás? hubo de todo positivo y negativo para bien y para mal y como nunca falta cada vez que Independiente quiere dar un paso adelante que aparezcan determinados medios a nivel nación a tirar todo para abajo ayer como les comenté en el arranque del programa hubo que oír que algunos decían humillante papelonesco el peor momento en la historia de Independiente y uno repasa coteja porque más de uno de los que hablaba simpatiza con los equipos que ahora voy a mencionar cuando San Lorenzo de Almagro en 1980 empieza a perder el gasómetro juega de local en Huracán algo que hoy sería imposible y la hinchada más Hugo Pena capitán del equipo empezaron a colocar dinero de su bolsillo porque no tenían camisetas para jugar o peor aún al año posterior donde tenía que llevar la hinchada toallas y jabones porque no tenían ni siquiera cómo higienizarse al término de una práctica un partido ¿era humillante? sí me quito el sombrero por la gente de San Lorenzo que puso el hombro en un momento complicado cuando la doctora Ripoll dijo Racing ha dejado desistir y se abrió el congreso en pleno verano para modificar la ley de quiebras y como por arte de magia se pusieron de acuerdo quienes gobernaban y quienes empezaron a gobernar el país ese año en 1999 ¿qué fue? recuerdo como si fuera hoy en la previa a un partido en el pasaje corbata un integrante de los Stones Marcelo hoy día jugador de fútbol de póker profesional sentado en una mesa con una alcancía y él reconociendo en público que con la firma de un escribano garantizando armaban una colecta para que los jugadores pudieran cobrar recuerdo lo que alguna vez dijo Gustavo Costas capitán de Racing que tuvieron que viajar a Santiago de Chile a jugar un partido para comprar un termotanque bien uno que se hace el cómico en las mañanas de una radio que es de Racing pese a que declara ser de otro equipo tendría que recordarlo cuando por ejemplo River en 1983 termina el mandato de Rafael Aragón Cabrera el club tomado por los empleados que no cobraban River al borde del descenso ante último en el campeonato y una situación económica caótica que hizo que cuando asumió la nueva directiva que encabezara Hugo Santilli no sabía por dónde empezar a tapar los huecos y los agujeros que había que era eso y no en vano me reservo para el final al año y los promedios Daniel que hermano a Boca en 1984 Boca tuvo como directores técnicos a Miguel Ángel López Ernesto Grillo Dino Sani nuevamente Grillo y Mario Sanabria arrancó el año siendo presidente Domingo Corigliano lo reemplazaron luego Cándido Vidales Salvador Montes y el gobierno nacional lo intervino judicialmente y colocó como interventor a un abogado Federico Gabriel Pollack racinguista no era de Boca y al año posterior fue designado un elector presidencial del gobierno de aquel entonces Antonio Alegre como presidente la pregunta que uno se hace ¿de dónde salió el dinero para que la intervención judicial frene lo que era una quiebra inminente de Boca? ¿cómo pudo empezar a reencauzar el camino? y luego Nobleso obliga lo que hicieron Alegre y Carlos Heller para sacar a Boca del pozo económico en el que estaba un Boca que por ejemplo en 1984 de los 21 partidos que tuvo que jugar de local tan solo en 3 utilizó la bombonera en uno de ellos un 8 de julio de local con Atlanta estaba habilitado un sector de plateas el de los palcos ninguna de las cabeceras porque corrían riesgo de derrumbe y Boca salió al campo de juego sin camisetas con remeras de gimnasio y los números pintados con fibra la pregunta que yo me hago ¿por qué determinados colegas hablan de humillación de papelón de vergüenza y no recuerdan esto que pasó en el siglo XX y repito el término al margen de la rivalidad me quito el sombrero por la gente de bien de los clubes que puso lo que había que poner para sacarlos del pozo en el que estaba o las directivas que aún con la ayuda oficial encaminaron encauzaron la senda de Boca de Racing de River y de San Lorenzo es muy fácil hablar es más fácil faltar el respeto no es tan fácil hacerse cargo de la vida pasada lejana tal vez de más de uno de los clubes con los cuales estos personajes simpatizan lo que luego me da por donde ya sabemos que en determinados lugares ingresan y les ponen alfombra roja tenía ganas de comentarlo me parece perfecto yo creo que todos tienen que tener memoria me parece más allá de las chicanas abarcativa no selectiva todo eso ya está eso es folclore lo del fútbol pero decir humillación y esas cosas hay que tener memoria muchachos tal cual recientemente tuvimos lo de San Lorenzo poniendo plata al hincha por ejemplo la verdad yo me parece perfecto y aplaudo lo que hizo San Lorenzo en su momento nada y acá estamos hablando de que el hincha está poniendo plata en su bolsillo para salvar el desastre que viene haciendo la dirigencia hace 20 años entonces yo no veo nada de malo de que el hincha venga y ponga el pecho y ponga plata en su bolsillo porque es un link de mercado pago el sillón de tu casa es mi bolsillo acá cada uno pone lo que puede estamos todos para salvar al club y me parece que el club que lo haga que el hincha estamos hablando de algo muy importante para la gente que es el sentimiento por el club y nadie quiere ver a su club de rodillas y cada uno que lo haga me parece perfecto porque están defendiendo los intereses de su club y en ese sentido yo respecto al futbolero tenga la camiseta que tenga totalmente para el futbolero genuino no hay nada más sagrado en el deporte y pocas cosas en la vida que la camiseta parece exagerado pero así se vive el fútbol en la Argentina por eso no tolero a determinados personajes que han dejado a los clubes al borde de la quiebra que luego vengan a dar cátedra sobre cómo hay que manejar a los clubes Diego acá te vas a esplayar también por lo que dijo Dani pero también si lo querés decir en algún momento acá Jorge va via via Scaglini si no lo leí mal dice me gustaría que Diego hables algo de Duca así la hacer abrir los ojos a los pibes que lo siguen yo de Duca tengo los recortes de en aquel momento página 12 que está clarísimo lo que pasaba en Independiente lo de Duca fue fue pasaron tantos años y pasó tanta agua bajo el puente y siempre para igual o para peor que lamentablemente hoy se reconstruyó llorando tirándose al piso el amor por Independiente el mismo amor que tiene cualquiera de ustedes pasa que nada más que los presan de otra manera por ahí Duca fue un impresentable Duca fue un impresentable que no puede es otro lo que hay que estrepar de este club nada más después que pasa que la gente joven los de 20 los de 30 los de 40 por ahí no tienen memoria de lo que fue Ducatensei en Independiente yo siempre cuento a ver este es el ejemplo fíjate lo que era Independiente compra el Pocho Insúa a Argentino Junior a pagar en un millón de pesos que era un millón de dólares viene el despelote con Dualde que el dólar se va tres y medio o cuatro a uno y el Pocho Insúa le salía en ese momento a dólar 250.000 300.000 dólares viene el despelote viene comparada Independiente no pudo comprar el Pocho Insúa no lo pudo comprar 250.000 dólares 300.000 dólares para aquellos que ya peinan calles se acuerdan que comparada dice si yo soy presidente Insúa no se va porque se comentaba que se iba a Boca ¿quién lo compra? Boca no Bousey la base que eran los representantes con los que él se manejaba Independiente no tenía 300.000 dólares para poner pero si vos usas la base termina la selección y gana comparada con la promesa de que no se va a Insúa ¿a dónde se va el Pocho Insúa? Boca ¿qué número? cuatro millones de dólares cuatro millones de dólares todo en el mismo año lo compra Macri en ese momento presidente Boca entonces muchacho si ahí no te das cuenta de la movida que hubo y así te puedo contar un montón de cosas y ha declarado firmar cheques en blanco sin fondos a ver esto si querés un día nos traigo bien todos nos explayamos bien hasta puedo traer gente de ese momento que la vivió de adentro que fue un escándalo ahora quiero hablar de otra cosa porque hoy escuché eso lo vamos a tocar en un momento cuando ya no haya fútbol porque parece que fue la voz de la sapiencia a Duca ibas para otro lado no, por lo del INDET que hoy tuvo una nota en T6 Sport donde cuando le hace una pregunta si se iban a tomar acciones legales dice que quiere mirar para adelante pero si que si se ve en algo turbio lo van a yo creo que tiene dos cosas lo de OCA ya lo podés haber expulsado porque el INDET necesita un guiño de una nueva comisión directiva que vea que se hace algo contra tipos que han sido nefastos para independientes y después hablaba de el caos administrativo que es independiente que hoy lo ven como un caos administrativo yo le voy a dar un consejo al INDET cuide a su comisión directiva porque el secretario administrativo de Moyano me va a decir que se fue sin tres meses hasta está bien pero él dice que es un escándalo todo el desorden desorden administrativo le llamó algo así el secretario administrativo es el secretario general hoy independiente o sea el secretario administrativo llama a los gerentes administrativos que hay gerentes administrativos como hay gerentes deportivos pide los papeles y él puede observar y puede tiene data de todo de todo que en ese momento no vio el caos por eso le digo se lo digo a Arindetti o se lo digo a ciudadanes que lo llame Arindetti no hables del cabo administrativo porque yo era el secretario administrativo no me quemes le va a decir no me quemes por eso a veces es mejor como dice mejor no hablar callarse llamarse a silencio hablar lo justo y necesario porque para tapar ciertas cuestiones seguís ensuciando más a los que tenés en tu comisión directiva encima que para bien o para mal generalmente lo segundo cada cosa que pasa en Independiente históricamente se potencia han habido directivas que no me terminaron de convencer pero cada cosa que pasaba con ellos manejando Independiente se potenciaba en los medios cosa que no se daba con el resto está bien Daniel pero yo a lo que voy yo eso lo entiendo a lo que voy que no hablen porque hay gente que ocupaba cargos que tenía mucha información es que a eso voy Diego porque termina siendo un boomerang lo que vos declaras tarde o temprano se puede volver en tu contra mismo a ver pasó con lo de Doman cuando hizo la denuncia por ejemplo el quiebre con parte de la comisión directiva actual por esa denuncia que hizo hacia la comisión anterior yo lo de OCA no tienen defensa vos lo querés echar por lo de OCA no tienen defensa no no la tienen en absoluto estamos jugados de tiempo ¿le parece Dani si el equipo lo dejamos para la previa del domingo? como usted quiera Diego ¿le parece? ya lo voy agarrando el cuaderno cuadraso tengo y a medida que este señor nombre los jugadores que si yo comparto tengo variantes no quiero repetir nombres con este individuo bien los vamos a tener el domingo en la previa me estuvo pispiando el cuaderno usted testigo le mandó le mandó los espías como el Litz de Bielsa si 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 otro honrado otro honrado espero no terminar de esa manera 5 a 1 6 a 0 7 a 1 no no el domingo vamos a meter buena previa en lo que va a ser el encuentro de independientes locales en Libertadores de América Ricardo Enrique Bochín en las 6 de la tarde frente a Belgrano de Córdoba nosotros ya bueno pero acá Gerardo me hace seña no tranquilo tranquilo que tenemos tiempo siempre un Belgrano de Córdoba que viene en alza que en esta semana eliminó a Independiente Rivadavia por Copa Argentina que no solo que viene ganando un partido atrás del otro sino que habitualmente no le marcan goles que viene con con Vegetti que estaba intratable el 9 de Belgrano Daniel tiene mal carácter es jovencito todavía viste cuando dice tiene buen pie que se porta bien que buen pie buen manejo de pelota bueno no y como era el término técnico serio y el otro pragmático esos términos de ahora el pragmático me mata también pero bueno que va a ser que va a ser ah otra cosa al Chanchi Esteve que anda boludeando con los hinchas independientes pero es que puso 21 no déjeme déjeme decirlo que la guarde para el hermano que fue el gerente el gerente deportivo independiente de la gestión Moyano o sea para aquellos que no saben el hermano del Chanchi Esteve fue el gerente deportivo yo no puedo armar el equipo histórico no puedo dar el historial y usted le dedica un minuto a Esteve no no porque quiero que sepan quién fue el hermano también para que sepan que nada es casual independiente pero yo igual a eso la verdad no me cuesta entenderlo o sea está poniendo plata ¿sabes cuál es la gracia? ¿sabes cuál es el tema? alguna vez con la camiseta de él en el puesto en el cual él intentó jugar lo hizo en Racing Orestio Mar Corbata para mi padre ya lamentablemente fallecido cuando él armaba su equipo ideal en la historia lo colocaba a Corbata como el mejor puntero derecho que había en el fútbol argentino independiente le regalaba todos los años una platea anual y él iba a ver siendo un personaje muy identificado con Racing en más de un partido en la platea de la visera independiente y habitualmente Corbata que decía vengo a ver al mejor jugador argentino de los últimos 20 años ¿saben a quién hacía referencia? a Ricardo Enrique Bocchini los clubes están plagados de grandes jugadores y otros que vaya uno a saber por qué algunos todavía hoy los tienen en el altar Esteves que tuvo que pasar por realities para poder juntar no sé pero fíjate quién habla después está en voz y le das la importancia que esa persona ninguna pero yo lo usé para otra cosa no, ya lo sé yo lo usé para otra cosa no lo usé por Esteves Diego tiene una pota de ironía que habitualmente la vuelca al aire y en este caso no ha sido y lo relaciono siempre con independiente por eso mismo y todos los estos que vienen yo valoro mucho más la actitud de Chatruc también se dice que Gabo y el Pochinsua estando en la dirección técnica de Racing han colaborado me parece perfecto es un gesto enorme y todos los que hablan hablan bien de esto porque es movilización para salvar al club y va de los hinchas Bocastor estos 500 millones de pesos fueron solo de los hinchas todavía no mencionamos a los ex jugadores todavía creo que no colaboraron ellos pero que están juntando y se está hablando de eso Dani y algo para mencionar y reconocer futbolistas que no han movido la aguja en independiente el primero en citarlo jugadores que no están en el podio o en el altar de los grandes símbolos de la historia del club pero hay algo que es muy valorable de un reconocimiento masivo por no decir unánime están colocando el hombro y en un gesto de muy buena voluntad ya han reunido una cantidad de dinero elevada y están convenciendo a colegas que no han pasado por independiente para que den una mano también están hablando de subastar camisetas que ellos han usado en partidos importantes recuerdos del club y demás para que todo lo recaudado vaya también para la colecta exactamente mismo se ha visto que la mujer de Cauterucho ha donado nada más ni nada menos jugadores bueno el ruso Silinsky en conferencia ha dicho que ellos también van a colaborar los pibes de la pensión han colaborado sí y jugadores que en pensión la verdad la han pasado muy mal muy mal la han pasado y también han han decidido colaborar nosotros estamos llegando al final Daniel Martínez muchas gracias por estar acá no por favor al contrario el agradecimiento para todos los que de una u otra manera han colaborado para sacar este programa al aire y una vez más lo digo un abrazo para Ecos del Rojo un abrazo y un reconocimiento de por vida a Miguel Ángel Pepe Santoro Diego Rico nos vemos el domingo el domingo tenemos una buena previa vamos a meter estaba pensando justo el alquero del Pucho Insúa me dejó pensando bueno el domingo el domingo tenemos dos horitas de previa me informó nuestro productor Fabián invertir 100 mil dólares y venderlo a 4 4 y medio que hijo de poca así que el domingo tenemos largo y tendido para hablar muchas gracias a ustedes por estar del otro lado recuerden suscribirse al nuevo canal secundario de Ecos hasta que podamos volver al principal participar del sorteo los que todavía no participaron y nosotros nos despedimos ya sobre la hora esto fue Ecos del Rojo muchas gracias por estar del otro lado esto es Ecos del Rojo Radio por AM1220 Ecomedios 13 años junto al Club Atlético Independiente opinión información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio auspiciaron este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Tolche Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Música 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 Gracias por ver el video.